Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Facultad de Agricultura, Artes y Diseño de la Universidad Católica de Temunco, les damos la más cordial bienvenida a esta sexta versión del workshop para encuentro interdisciplinario de reflexión e interdisciplinario en torno a la política de la creación. Queremos saludar esta tarde a las autoridades que nos acompañan, a la vice-rectora académica, el señor David Figueroa Hernández y la María María Sándorra de Espíritu, a directoras y directores de Arquitectura, Artes y Diseño, al cuerpo académico de Montagustá y, por supuesto, a las de los estudiantes de Diseño, Arte y Arquitectura y a todos aquellos invitados especiales que nos acompañan. Un muy especial saludo también a los profesionales que han viajado desde Alemania, Estados Unidos, Argentina y diferentes regiones de nuestro país para conducir los 27 talleres programados para esta semana. Para dar inicio a esta actividad, queremos invitar a continuación al vice-rector académico de nuestra casa, el doctor David Figueroa Hernández. Gracias. 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 Nuestro. Felipe Sota. Está por aquí. Felipe Sota. Está por aquí. Felipe Sota. Adobre. Trabaja con adobe. Trabaja con quinza. Con pasca. En el nombre de cinco días no es alcanza. Entonces él va a trabajar tejiendo el espacio con Sencindad y plenado. bienvenido gente. Otra persona que hemos esperado mucho tiempo que venga es la Risa Ascle. ¿Ella va a hacerse que iba a venir? ¿Cómo está la Risa? ¿Cómo está la Risa? Aquí está la Risa Ascle, muy querida, y ella va a estar con la Fiscal. Muchas gracias Risa. Alejandra Prieto. El artista iba a trabajar con las intervenciones en torno al cuerpo. Bienvenida. Javier Rodríguez. El artista iba a trabajar con sus prácticas artísticas de un lado histórico, política, violencia y terror. Muy interesante tu libro. Aprendí muchísimo. Así que bienvenido acá también. Alguien que ha trabajado con nosotros ya, Ignacio Muzio. ¿Dónde estás, Ignacio? Gracias. Aprendí. 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 también un que hemos querido hace mucho tiempo, ellos no saben lo que nos perseguimos, somos hace 37 estamos encantadísimos de que estén, son arquitectos pero son absolutamente transdisciplina trabajan con pasos públicos les gusta hacer como elementos que después se transforman en activadores sociales, así que estamos muy contentos dispositivos altables en el espacio público Heidi me cuesta mucho Heidi ¿dónde estás? es Argentina ¿dónde estás? ¿dónde estás? Heidi es diseñadora y va a trabajar con transformaciones platónicas formas y materia viene de Buenos Aires bienvenida Carolina Pacheco ahí está me cuesta me cuesta ser maravillosos en el biomateriales ahí me imagino la valentina ahí acá debe tener un acuerdo Ángelo García Ángelo García Ángelo García diseñador del plano al volumen técnicas de papillo especial con corte láser tenemos dos porchos de papel y es bien impresionante porque se lo que ya es uno o sea realmente hay algo pero el tuyo tiene que ver con el corte láser y el otro es más de pie y ya lo puede contar Valentina Vega Valentina Vega Valentina Vega Valentina Vega que se enamora y ella va a trabajar con el video mapping y visualización musical y ha mantenido su experiencia y ha sido muy interesante la reflexión así que todo que te vaya muy bien Luchy ¿listo? Valentina Vega Valentina Vega por eso mucho más no quería tomar fotografía que él va a trabajar con ciudades y posibles naturaleza y arquitectura en cintos me quedan uno dos tres cuatro cinco seis Maximiliano Castillo también ¿cómo te comentas? me quedan ahí bueno es que por favor para ti me quedan ¿Va a ver? ella es alemana ¿Va a ver? ¿Va a ver? Ya tengo que detenerme un segundo porque es bien interesante cuando está haciendo su tesis en la universidad dijo en los FAPLAB se hacen muchas cosas pero que se están repitiendo y ella se va a mirar porcelana no es la invertora pero por ahí va y la tenemos acá así que muchas gracias por estar aquí también hay que estar aquí ella viene de Chicago se llama de ella que estuve abriendo y es muy interesante lo que ella está haciendo en las culturas con fibra con mimbre una cosa preciosa y antes trabajó con unos modelos textiles sustentables muy muy interesante va a la línea de oficio creativo se llama se estrella se estrella se estrella y a la línea vieja la carola donde vive porque ella se ve desde lejos donde está la van a ver es así de colores que se está haciendo apretes lo que se необходó si se está haciendo Y nuestro último taller es Carolina Yáñez. El espacio que me interviene a mi papel. Estamos muy contentos, yo no les voy a dar más, quiero darle espacio a alguien muy querido, que es Alberto Sato. Contarles que Alberto estuvo desde el primer borde, no sé si lo recuerda, viste la primera charla, nos regaló un texto fabuloso. Y es Miriam Rávez, que lo habló hace mucho tiempo y él de alguna manera, él no lo sabe, pero nos ha inspirado con su trabajo en la tránsito divina, en mezclar el arte, la arquitectura, el diseño. Era un sueño tenerlo, ustedes no se pueden imaginar lo difícil que ha sido. Así que ahora sin más, él nos gustó el Pablo Arargo, pero ya viene. Cariños, abrazo. Muchas gracias a la decana por sus palabras. Con el día de hoy, la decana nos ponemos a recibir a un profesor latileno de renombre internacional, el señor Esmila Rávez. Es un denominado arquitecto brasileño con una amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Su trabajo se tiene por el uso innovador de materiales poco convencionales y su habilidad para construir estructuras que se integran de manera armoniosa con su entorno natural. En su obra se manifiesta un profundo sentido poético, una profunda conexión a la naturaleza y una exploración abordada de materiales y formas que desafían las convenciones arquitectónicas tradicionales. Sus diseños a menudo trascienden las fronteras entre la arquitectura y el arte, consolidándolo como una figura prominente en el panorama de la arquitectura contemporánea. Algunas de sus obras más tratadas incluyen el concurso público internacional de anteproyectos Torre de Plena Santiago en Santiago, Chile, el Rectoral Letizzo en Santiago de Chile, el Teatro Vidoví en Concepción, la Casa de Cobre 2 en Talca, las Casas Chilenas 1 y 2 en Rancagua, la Casa Pite en Papudo, la Omeja Viña Pica 2014 en Millarro, el pabellón 2014 de la 70 en Talerín en Londres, Inglaterra, y la nave 2015 en Santiago de Chile. RADIC ha obtenido reconocimiento internacional a lo largo de su carrera. En el año 1994 fue el ganador de un prestigioso concurso internacional en Creta. En el año 2000 se alzó como el ganador de un concurso para el diseño del barrio cívico en Concepción en nuestro país, un proyecto que valió el premio al mejor arquitecto chileno, menor de 35 años, colgado por el Colegio de Arquitectos de Chile en el año 2000. Sin más, dejamos a continuación a nuestro invitado especial, Esmila Trávez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación de enredosa porque es muy alto. Pero les voy a explicar que, como esto es un mapa relativamente libre, pensamos por un adverso a hacer dos cosas. Les quiero presentar un libro, que se supone que sale a fin de año. en realidad tiene poco tiempo con arquitectura con paisajismo después de eso va a haber un look de obra va a haber arquitectura cosas así y ahí vamos a conversar estará abierto a todos ¿por qué quisiera ver el libro? porque en realidad siempre las cosas tienen esta cosa de mostrar que les pude que en realidad aparecen en la web antes uno puede hacer algo y después están en la web entonces me pareció un poco interesante y este libro que algunos de los presentados hoy día están dentro de las personas que amablemente me prestaron el material para hacerlo es un libro que se llama Guía del Abandono es una guía de viaje yo la presenté por primera y única vez en la final el año pasado en el octano y por qué la presento porque es una especie de proyecto de arquitectura es la única cosa que más o menos me interesa por el momento no me interesan mucho las cosas sino tratar de sacar a fin de año este proyecto y se tiene que imaginar que es un un acordeón como el plegado japonés estamos hablando de papeles el plegado japonés que tiene más o menos como 600 páginas un plegado que tiene el japonés como un acordeón se puede leer por los dos lados se ocupa solo en el puntado en esta edición se van a ocupar un papel semi-transparente por un lado no voy a explicar el que se trata el guía del abandono es una guía de viaje por Chile esto es lo que ustedes tienen que entender y les voy a les voy a lanzar una cierta introducción que se lo puede explicar bien pero me interesa que vean en este pacto en este pacto por un lado hay 50 ejemplos que recorren Chile a lo que hago en sus biografías y por el otro lado hay una foto de una aerofotografía que está hecha el año 44 por el gobierno americano que se la regala el año 44 se la regala a Chile el año 44 se la regala a Argentina todos tenemos un ampliado más o menos todos somos en México pero es una aerofotografía preciosa que todavía está en un típico geográfico unitar y esto conforma una franja cualquiera una franja cualquiera de Chile que tiene 80 metros de agua que es la lectura del palo dentro de esta franja hay una serie de canciones que son sonasferas las sonasferas son a través de los sonidos que uno quisiera reconocerse dentro de un paisaje geográfico son cosas que nos deberían o nos podrían o nos podrían poder agregar a todos la introducción es una toma algunos por ejemplo que toma alguna de sus canciones que son 110 en el libro que uno va a acceder a algunos todos de los QR y las canciones están en el Museo de Memoria de Material del Museo de Chile y ahí van a ver que son cosas raras todas aquellas canciones en las cuales uno se puede reconocer a pesar de casi no reconocer que hubieran estado se trata siempre de ese extrañamiento en toda esta cosa entonces les voy a leer y vamos a ver qué pasa qué pasa tengo que trabajar a los grandes así que puede ser que me tivoquen esta con su la con su la la con su con su con su la con su la la con su la 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 Abandono, acción, efecto de abandonar o abandonarse, renuncia sin beneficiaria, determinada con pérdida de dominio o posesión sobre cosas que recorren, condición de bienes tuyos o adquieren la demostración, similar, desamparo, desvaneamiento, orfandad, renuncia, cesión, cese, dejación, desistimiento, defección, decepción, dejadeza, desidia, negligencia, desgobierno, incuria, descuido, desatención, desalineo, desacero, suciedad. Amén. 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 algo que produce aflicción. El paisajismo, en tanto arte, es un proceso por el cual el hombre utiliza la naturaleza como ramiante, para tratar los espacios teniendo en cuenta el volumen de tiempo. Se trata solo de experimentar en forma sana y equilibrada. El paisajismo, en tanto arte, es un proceso por el cual el hombre utiliza la naturaleza como que el hombre utiliza la naturaleza como el hombre utiliza la naturaleza o el hombre utiliza su vida. Debemos dar por la herida de una vez por todas la inocencia en nuestro territorio y afrontar los manuseos que le hemos inscribido a la imagen, habitar su imagen que oculta, encorvada y triste, abrir bien a nosotros y mirar con ellos la tierra basada. El, habla de duda, le daba importancia a América Latina como centro del mundo. Esto es otra cosa. Somos lo que somos. Y eso es indispensable, porque este país es muy argentinésico. Le gusta matar a gente que no sirve para nada, sin darse cuenta que el país mismo no sirve para nada. Y una de las razones para que exista es que no sirva para nada. Gracias. 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 Acerca de que nosotros no somos país. Apenas somos paisaje. Decía él. Cuando en realidad el paisaje más crudamente expuesto es el paisaje que acaba de mostrar Esmirna. Es decir, en una dimensión para muchos tremendamente desnuda y cruel, pero que en definitiva es nuestro constructo es nuestro constructo. O sea que es un llamado de reflexión bastante bastante profunda acerca de cuáles son los roles que nosotros mismos soltó o afirmamos. De todas maneras, bueno, felicitaciones bien porque fue, digamos que fue serio lo que dijo. O sea que si alguno de ustedes esperaba ver un relato acerca de las obras que están Tantas vueltas en el mundo ha dado y que de alguna manera representa la trayectoria profesional de Emilia. Esto es una suerte de segundo plano que algunas veces fue protagonismo. Ya desde los años 90 en el país tenía este tipo de preguntas. Algunas imágenes me hacen recordar la genera entusiasmo que generaban a él cierto tipo de culturas. Por ejemplo, la transitoriedad del circo, la precariedad pero también la transitoriedad del circo. Así que bueno, yo quiero seguir hablando más. Porque tampoco quiero hacer un interlocatorio. O sea que, más que una entrevista, esto sería una pequeña población. Nos conocemos hace más de 20 años. Y hemos seguido muy de cerca, yo por lo menos he seguido bastante de cerca toda la experiencia arquitectónica. He tratado una sola vez, la verdad, de la referencia bibliográfica de Emilia y de la ampliación de trabajo. Así que, no podría hablar de otra cosa, sino de la experiencia interprofesional de Emilia, digamos, en público. Así que, la primera duda, la primera duda es, claro, cuál es la relación entre toda esta experiencia tan sofisticada que puede existir detrás del mestizo o detrás de el trato de Bío Bío, respecto de todo este relato, de todo este discurso que tú planteas. Pocas o nada, porque en términos reales, este discurso tiene como 25 años, no menos que eso. Y llegó un momento que lo podía hacer, y era muy directo porque era un momento que quería dedicarme a construir, a hacer paisajismo. Entonces nadie, obviamente que nadie lo contrata para hacer paisajismo. Era muy grande, y los concursos lo tenían bastante cansado, y me puse a pensar de que se trataba paisajismo con el paisajismo. Finalmente, como una concepción de un sector de trabajo, uno de los tantos posibles, hay miles y miles y miles, en un momento extremadamente importante, yo incluso estaba viajando demasiado en ese tiempo, o sea, me pasaba cuatro o cinco veces que estaba viajando en un periodo, en un periodo muy corto además. Entonces era muy estresante, y justo decidí que no iba a viajar más, y que un día y cada una semana recorrido por Chile. O sea, una semana al mes iba a recorrido por Chile, y tenía ya los poderes, tomaban de comida, sabían para dónde ir, etcétera, 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 y cayó la pandemia, y nos fuimos a Virche, y se acabó. Y empezamos a, y yo desde Virche, empecé a hacer este viaje según las referencias que tenía, contactando a mucha gente, mucha gente. Martín que está acá, desde muy al principio, muy, muy, muy al principio, y contactando a, no sé, debe ser una, por lo menos unas 150 personas que están involucradas en este. Es una cosa que yo la vivía en ciertos momentos de mi vida, algo muy claro, entonces nunca estuve seguro, pero creo que es así. Es un poco, es un poco más serio. Ahora, muchas de estas cosas son obsesionantes de muchos cuentos. Sí, lo que es cierto es que estas cosas de construcción de Francia vienen desde hace mucho tiempo, y por eso me han llevado a mí. Pero en mi plan específico, tiene el reconocimiento que es, que yo sé, bueno, lo modé un poco en tu profesión, porque era más claro, pero... Tiene un buen nacimiento que es de quien, Armando Roa, que se llama Inversión de Chile, que es extremadamente lindo. Pero yo creo que es, pero habla de un Chile de fin de mundo. Un Chile que en principio ya no existe, o que existe en Belén, por lo menos. O que existe al igual que muchos lados de la tierra, que se transforman en una periferia de fin de mundo, de fin de aventura. Pero este es un fin de mundo donde había llegado, pero en general no había salida. Y es muy lindo lo que es sobre una serie de personajes increíbles, entonces yo, no sé, presentar una cantidad de poetas increíbles, que escribían sobre Chile, pero la gracia es que nunca habían usado. No lees ese libro y es Chile. Es a uno de la oreja y es absolutamente chile. Entonces, la... porque esta guía, sí, quizás no tiene nada que ver directamente con lo que yo hago, de hacer algo, de qué se trata de hacer algo, de cómo uno lo podría hablar de alguna manera, a pesar de que no tenga una referencia formal inmediata. Sí, por ahí no tiene la relación, es un práctico profesional, pero sí hubo la relación con un interés, que por lo menos vi manifestado en un taller en el último asistente, donde la biografía básica era justamente el libro de deportes del día. Y yo recuerdo cómo habíamos recorrido el territorio, o sea, intelectualmente recorrido, y cómo quedó atrapado por esta biografía, la biografía humana, digamos, donde la diversidad era de una gran riqueza, y que trataba, en realidad, de trasladarse para los estudiantes. El estudiante, recuerdo que el estudiante, podía, quizás, potenciar esos descubrimientos, en ese descubrimiento teórico del territorio, para poder de alguna manera hacer algo nuevo. que no era, como ustedes están haciendo ahora los talleres, en los recursos. No tenían que terminar en un proyecto espejable, bonito o atractivo, sino que era un proceso, donde el estudiante iba encontrando experiencias y ninguna reflexión. Más que nada, que era hecho, y además era muy fácil. Esa fue una experiencia muy linda. Y, bueno, a Edmila no le gustaba mucha clase. Así que, eso creo que fue una de las últimas experiencias. Y eso se fue hace bastantes años. Sin embargo, la presencia de Edmila no hoy, creo que, como una parte de esa entrega, no la hace de manera formal, pero sí de estas ideas, de estas imágenes, de estos imaginarios, que son capaces de cruzar la competencia entre ustedes, en los diversos, digamos, un punto de vista, como dice la corona. Yo creo que es una cosa muy linda en este tipo de trabajo. Ustedes van a ser que, que tiene que ver un poco, es que es enfrentarse a una cosa. En general, cuando uno mezcla ciertas profesiones, o sea, se aborda distintas profesiones a una cosa. A mí me tocaba trabajar bastante con artistas, y trabajar muy de cerca con ingenieros. La gran gracia de trabajar con un ingeniero, con un artista, etc., es que cuando hay otra cosa, adelante, es muy fácil conversar. Cuando hay una idea de adelante, es muy difícil conversar, porque es casi imposible. Pero cuando hay una cosa, y que estas personas lo abordan de distintas maneras, es una manera muy natural y práctica de hacerlo, de una manera muy natural de salir de la peñadera. En general, cuando, a mí me pasa, cuando hay grandes ideas, llevarla a términos difíciles, pero cuando hay una cosa, un niño puede trabajar con un arquitecto de arena, un ingeniero, un artista, se puede abordar el tema de distintas maneras, pero abordar la cosa misma. Y ese taller tenía un poco, un poco de eso, la interracionalidad, es un tema, es un tema, es un tema, siempre esta cosa como, es un tema divertido, porque siempre como el arquitecto artista, o el artista arquitecto, hay otras cosas como él, pero en realidad es que uno tiene amigo artista, sabe perfectamente, y eso es lo agradecido y no está, que piensa absolutamente distinto a uno. Y ese pensar distinto es lo que uno agradece, porque si pensara lo mismo que uno, estaríamos hablando de una tontera, entonces, aburrirísimo. En realidad, se puede mezclar en la medida que todos pensemos juntos en la misma cosa, y eso es admitir que uno tiene, no solo razón, sino que si se pueden mezclar las cosas, es difícil. En un taller de una semana, no sé cuánto durará de ustedes, es súper difícil. Sí, bastante distinta y más, no sé cuánto durará de ustedes, pero eso es una expectativa. No, no te digo que eso da mucha más libertad, no hay prejuicio, no hay preocupamiento de nada, ni libertad, ni libertad, ni los temas tan cambiados como un mayor, que es un todo para atrás de abierto, más allá de la especialidad, tiene una apariencia de ser absolutamente impulsos y técnicas, ¿no? Sin embargo, creo que hay una cierta perspectiva. Y lo bueno es que los cadáveres son pesados. Esa es la riqueza que tiene, no hace cuántos años, pero no participé en uno de los grupos de la sociedad, pero vengo de ser abierto, y yo creo que, en el sentido de que esta facultad tiene esa capacidad innovadora de hacer una propuesta cruzada, y la cruzada tiene la falta de las personas que van a hacer ahora, que comienza un diálogo infrecuente, digamos, bastante infrecuente. Así que, por ese lado, por ese lado. Y, por otro lado, bueno, yo creo que esta charla de Filia puede llegar a conectarse conjuntamente a los tipos de interés que ustedes mismos, como están atentos a descubrir, porque acá no hay un programa, acá no hay la propuesta formal, acá no hay una propuesta ni siquiera arquitectónica. Hay la propuesta de Filia y la apreciación de algo que lo describió bastante bien, es la noción del paisaje, ¿no? Una noción casi de apropiación de algo más natural que el ser humano con este paisaje. Así que, bien, a mí me parece valido. Yo, en realidad, no, no soy el dictador, así que no, no voy a empezar a ser un termina de esta cosa, no sé. Pero, le había contado antes, yo tenía un interés que quizá escapo un poquito a esto, pero hay una trayectoria profesional en Filia, que comienza hasta los años 90, una de cuyas primeras experiencias, resulta que ahí tenía algo parecido, una de sus primeras experiencias fue la placer de Algoné, que era una especie de esfera de barco, y una de las primeras experiencias fue precisamente al examen de Marquín, tal como lo ven ahí, esa bubuca de plástico, que termina de, que ya de, no sé si lo cierra totalmente, por un cierto círculo obsesivo acerca de la forma espérita, que la forma espérita tiene un significado, creo, acerca de la ausencia de límites. O sea, que el límite casi parece una bomba de jabón, o sea, que no está definido por paredes, por múlculos, sino por el propio estado físico de la vida. Así que, eso me parecía que era una posición tuya. Yo no sé si estoy hablando de tontería o no. Esa que es la burbuja, es que no hay... La fe en estas cosas... Bueno, nuevamente hay una cosa que es la técnica, y por eso nos pedimos para que nuevamente... Son muy... Más... Más técnicos... Más técnicos me parece que pueden llegar a ser muy... Más libertados, más... Más libres, en términos reales. Y... Y... Bueno, la esfera en los islables, o en los cuerpos islables, porque... Estoy... Todas las cosas que se intentan hacer. La enferma que se vuelve a la fuerza, etcétera, etcétera. Hay una cosa de ingeniería, ¿verdad? Detrás que... Que cada vez que uno empieza a hablar, las cosas se empiezan a... 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 Y eso, en este tipo de tareas se puede hacer muy bien, porque lo mismo que en las instalaciones de arte, etcétera, etcétera. En las instalaciones de arte, en general, los tiempos trabajan por los límites de 15, que son las límites que permiten una cierta liberación, porque hay unas cosas, primero en el tiempo determinado que tienen que durar cosas. En la montaña de la penal también se trataba de eso, también se trataba de estos límites de inseguridad. Y finalmente, como muy grande gente joven, se conocía, esta cosa que, no sé, tenía una cosa llamada, y que costó 25 millones de pesos, y que estuvo día y día funcionando, y a los días 11 ya estaba absolutamente destruida, y que, no, al menos incluso de un ministerio a seguir los años, y cuando era tranquila nos dijimos que no tenía nada, porque realmente ya había colapsado, ya había tenido más de eso. Pero normalmente, ¿cómo armar un lugar, un espacio, que sirva para un determinado que sea extremadamente vulgar en términos materiales, pero que también sea extremadamente, ¿cómo decirlo?, poco institucional, que es lo que siempre, que sobre todo las fuerzas de arquitectura es lo que es más extraño, y la idea de la institución, como un asiento arreglado o cosa, se pueda romper. La otra vez que se hace en la ETH, que fue esa, se fue la última vez, con Cristian Querés, tuvimos que hacer el problema que tuvimos que hacer cosas uno a uno en la ETH, en FISA, y el gran problema era cómo escabullirse de los bomberos, porque el bombero era el problema entretenso, uno tenía que hacer cosas, armarlas en 10 minutos, hacer la conexión en los 10 minutos, y desarmarlas porque venían los bomberos y te la clausuraban, incluso algunas se pudieron que hacer en la ciudad y no en la escuela por lo mismo. Entonces, a lo que voy, es que la idea de, en estos talleres, la idea de no institución es extremadamente valiosa, y es una manera, y eso lo viene diciendo a Maestro, es una manera de romper un cierto tiempo dentro del recorrido que hace en el semestre, lo cual me parece, me parece, extremadamente valiosa. Sí, lo interesante es que, fíjate, todo eso es el problema técnico aquí, ¿no? Pero detrás de eso hay una mistura, digamos, que es un paro por el semestre conmigrante. Fíjate, mucha gente establece una analogía de este barco, con todas las cartas que tienen los indocumentados que están sobre la edad a la meta. A una especie de gran representación de la marginalidad y la inmigración ilegal. Y además de eso, está enfrente de la moneda, es decir, como una declaración de principios. Es decir, tiene una significación de escuchar, Emilia, que fue lo que estaba pensado. Porque pensó algo antes, pero sí después. Porque la gente empezó a hablar, empezó a establecer la analogía. ¿Vamos que esto? ¿Alguna vez se decía, Emilia, que era un paro, era un paro, era un paro, era un paro. Esa es esa, ¿no? Esa es esa es la analogía más enfrentable. La otra analogía era que era parecida a la tarpa que tenía los indocumentados en frente. Era la gran tarpa. Y lo otro que está justamente con una confetada al gobierno que está en frente a la moneda. O sea, que tiene una diferente lectura. O sea, que ese es el valor de ese tipo de arquitectura. Cuando las lecturas son, por ejemplo, que tienen mucho más indocumentados que uno directo. Lo que ha cambiado son todas las tecnologías en membrana. Eso ha sido un aumento exponencial y todo. Todas las membranas han cambiado tecnología. Es importante todo. Pero lo bonito es que, desde el 52 en adelante, ¿Más o menos toda la estructura no? No, 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 pero la manera de estructurar algo. ¿Con esa tecnología no? Si hay un tratado, esto refiere a un tratado de Pupín. ¿Cierto? Sí, sí, el Pupín, donde después Pupín hizo otra posición. Y efectivamente lo comentaron. Cuando entrara, si entrara, no me ha hallado demasiado. Quizás sí, porque no sería de la mayoría de los tipos, etcétera. Pero no ha cambiado mucho. Lo interesante es que cuando uno sepa que es un cubiano, vea que es el cual deriva después posteriormente la tabaña primitiva. Todos nosotros que estudiamos aquí, lo referimos a la tabaña primitiva como el orígeno. Pero no lo docentes, pero teórico, importantísima, en el siglo XIX. Lo que planteó es que el origen de la pimienta no es la casa, sino que se lo gana, es el fuego. Y que el fuego, para que no es protegido, está rodeado de la pimienta. En el clínico, pero en el membrano. O sea, que el origen de la casa, esta visión tecnológica, absolutamente esto no lo deje. Y por eso lo deje, lo que usamos de parte de ahí. Así que yo creo que tiene infinita cantidad de significados. Lo grito, lo veía, lo veía, lo veía desde... Yo recuerdo desde esa época que como dice, sí, no hay fascinación. La cuestión casi genética, pero la clase de carbonel no es de hecho cuando la clase de adolescente. O sea, yo... Estaba de ser titulado. Y esa forma, o esa no forma, es que yo vivo presente durante muchísimos años. ¿Qué? Te quiero hacer una pregunta. Ah, no, no, está bien. Este, es decir, como yo no soy introductador, si andaba en mi profesión, quería ser simplemente un documento. ¿O qué significaba? �ere ur겠습니다. Pero si era lo director, Juan Pablo de JVPN. ¿Por qué necesita usted? ¿Por qué? Talgrito. Proberto. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se sobrelleva esa, quizás, otra versión del propio abandono que puede resultar menos estética? Pero, sin embargo, va a ser un precioso. Buenas tardes. 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 ¡Gracias!